hola qué tal cómo estáis cuánto tiempo sin editar un videíto este vídeo es viejo ya ya tiene unos añitos y aquí vamos a aprender a marcar una barba vamos a marcar esta barba en seco no aconsejo hacerlo así como digo hace mucho tiempo que grabo este vídeo tiene unos cuantos años ahí estoy molestando lo tocándole el ojo para que no se duerma ya que la persona una vez se siente en la silla desconecta totalmente a mí por ejemplo cuando me hacen la barba también me duermo y uno se sienta y se olvida de del mundo y de todas las situaciones y preocupaciones bueno estamos marcando en seco como digo yo ahora no hago ya esto así tan seco le pondría un poquito más de agua o gel gel de afeitado pero quiero demostrar que también se puede trabajar en seco de hecho a mí cuando marcó la barba me gusta que esté un poquito húmedo quizá no tan seco como aquí yo le pondría un poquito más de humedad para que el tirón con la cuchilla no sea no le haga daño al cliente pero decir que aquí tiene un poquito de humedad pero sí que tendría que tener un poquito más de agua ahora también debo decir que estoy trabajando con una cuchilla que es la la big que ésta es especial para afeitados otras marcas astra helios y otras marcas que hay láser son para marcar cuellos pero esta big o guillet son marcas ya para afeitado quiere decir que dura más tiempo el filo y que el filo es más cortante que la láser que la helios o cualquier otra si no fuera por eso yo no hiciera este este tipo de barba sin marcada la altura de la barba donde le estoy marcando es de la parte superior no estoy bajando tanto pero en la parte de abajo si me fui bastante hacia la mandíbula fíjense la técnica continuamente estoy estirando con el dedo gordo con el dedo cabeza de tortuga que me dicen algunos que tengo vale y también estoy marcando bastante con la culata de la navaja con el medio y la culata siempre que ustedes sujeten la navaja para marcar para dar definición para dar una línea bien derechita tienen que cogerla con la culata la parte de atrás porque ahí es como si sujetaran un lápiz se tiene mucha precisión de hecho hay una navaja japonesa que es muy pesada justamente para esto si puedes buscarla en internet navaja japonesa no es la fea de si no es otra pero es bastante cara creo que vale 200 dólares 200 euros esa navaja me gustaría tener esa navaja para para hacer la prueba pero ya digo es bastante cara fíjense ahí lastimosamente ahí no está bien el camarógrafo en el camarógrafo no me enfoco bien ahí mejor yo cuando se trata de perfilar bien hay algunos detalles que con la punta de la navaja pero mayormente trabajo con el medio y con la parte de atrás ahí como están viendo ahí incluso ahora que tengo más experiencia me voy más adelante de la navaja la sujeto más de delante no no tan atrás le echo el dedo encima casi a toda la navaja y se tiene aún más precisión y más definición también el estirar la piel como estoy haciendo así que hago pinza y estiro hacia afuera ven como lo hago allí eso es muy importante porque deja en la piel una superficie plana él es joven pero con personas mayores esto es muy importante porque él tiene la piel joven la piel está tensa pero la gente que ya la piel sobre todo en los cuellos ya se le cae entonces hay que hacer esta técnica porque si no haríamos cortes en el afeitado vale entonces siempre la pinza también me atrevo a hacerlo en seco porque yo conozco su piel conozco su barba es la persona que más se ha afeitado en mi vida entonces yo sé hasta qué punto puede aguantar su piel sin hacerle daño vale ya ya sé que algunos barberos no estarán de acuerdo con el vídeo que están viendo ya digo que lo grabé hace unos cuantos años ok esto ya no lo hago así pero es importante también aprender de lo que uno pues ha hecho antes en el pasado no y bueno se los quería mostrar para que vieran si algunos están en este paso yo he visto muchos barberos por instagram que también trabajan así en seco no pasa nada siempre y cuando uno conozca como decía antes que la piel y el cliente vale pues nada más un saludo gracias por la atención al canal todo barbería espero que estén disfrutando del contenido y dios mediante pues seguiremos ahí aportando más un saludo y hasta luego ahí quedó un saludo